¿Cómo asimilar los apagones? El sector empresarial lo tiene más claro después de la reunión de ayer y el sector industrial consiguió que no se concentren en ellos las restricciones y vayan a ser repartidas más equitativamente. Hoy día hicieron propuestas las distribuidoras, al mediodía hubo reunión técnica del gobierno, por la tarde a las 5 tenía que instalarse una mesa técnica con representantes técnicos de los empresarios para conocer la propuesta y ver si se puede optimizar o mejorar. Todo en el afán de que el impacto no se concentre en un solo sector y basado en la discusión de que ese sector es a la vez el que más presiona sobre la demanda de energía, hay quienes consideran que es de 17 millones de kilovatios hora por día, de que el residencial en cambio 24 millones de kilovatios hora por día, otros que más, otros que menos, en fin. Lo destacable es que a los tiempos hubo una reunión amplia del sector empresarial con el gobierno. Lo sorprendente es que no haya estado el presidente y el ministro de gobierno llegó tarde. Lo del presidente se entiende porque no se olvida que fueron empresarios quienes se opusieron al incremento, el 15% y empresarios quienes le presentaron una demanda de inconstitucionalidad. Por ese incremento él iba haciendo la medida dura, pero necesaria. Es decir, lo mismo que Leonidas Diza hicieron los empresarios. En función de esta emergencia se han tendido puentes. Que se siga circulando allí en función de acuerdos inevitables para que salgamos lo menos lesionados posibles de esta crisis, lo más rápido posible de esta crisis, y sin darle de comer al hambriento en esta crisis. Es el correísmo causante de esto, ávido de volver por más. Pero, ¿cuál es la perspectiva del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil frente a lo sucedido, a lo que se viene, a lo que se debe hacer? Quien además fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano también hace pocos meses, un par de años, Miguel Ángel González. Eso es lo que le preguntaremos en los próximos 60 minutos. Este es Vera Azúmanel, un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera, opinión con propósito, democracia. Buenas noches. Los antecedentes de Miguel Ángel González y sus ejecutores públicas son suficientemente conocidas, así que omito mayor biografía e introducción. Le agradezco nomás por aceptar la invitación. Y desde luego, lo primero es saber qué impresión se formó usted después del diálogo de ayer, a todos los antecedentes que me ha escuchado citar. Bienvenido. Hola, Carlos. Siempre un gusto estar en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Yo creo que era un diálogo que había que tenerlo. De hecho, se habían tenido reuniones con los mismos ministros anteriormente. Pero yo creo que lo importante es que el diálogo, que es lo que hemos venido pidiendo, es que el diálogo sea con total transparencia, que se nos diga la verdad y toda la verdad, para que el sector productivo pueda, por un lado, dimensionar cuál es el problema y poderse programar, poderse preparar y enfrentar esta situación. Y por otro lado, poder contribuir con soluciones, pero teniendo la información completa. De lo contrario, las soluciones no están completamente aterrizadas a la realidad. Entonces, lo primero que hemos pedido es que haya esa comunicación de doble vía, no solo de una vía, de doble vía, donde se sintonicen con la situación empresarial y que encontremos soluciones que nos permitan a todos enfrentar esta situación. ¿Lo fue? ¿Fue un diálogo con total transparencia? Hay cosas que todavía no sabemos. Y para eso también solicitamos en la rueda de prensa de ayer en la mañana que se conforme este comité de crisis, parecido a lo que hubo en la pandemia, donde el sector empresarial participó de manera muy activa y por eso se pudieron lograr los objetivos que se lograron. ¿Qué cosas todavía no saben, por ejemplo? Y les plantearon, les preguntaron a los interlocutores del gobierno. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo están programados los cortes? ¿Qué se está haciendo para evitar esto? Técnicos. Mínimo tenemos hasta febrero. Sí, pero no sabemos cómo se los piensan programar. Por eso es que queremos... Pero también se nos han explicado. Le dio una explicación al ministro de Energía de por qué no puede ser puntual en los cortes. Y es que porque cuando hay agua en Coca-Cola o Sinclair hay que permitir generación de energía porque esa es agua que pasa, no se puede almacenar. ¿Le satisfacen las explicaciones? No, o sea, ha habido un compromiso de la mayor previsibilidad posible. Ayer ha habido ese compromiso. Eso es importante. Mayor previsibilidad posible. Que es lo que hemos pedido. ¿Qué entender por eso? ¿Una semana antes? ¿Dos días antes? Sí, por lo menos una semana antes. Recuerden que hay industrias que prender un horno, prender una máquina le toma horas. Horas. Entonces, apagar de un momento a otro agranda el impacto. Nosotros hemos dicho que cuando los cortes nos caen de imprevisto, nos caen de sorpresa, se amplifica el daño. Eso es lo que hay que evitar. ¿Y les explicaron por qué el viernes de repente se nace, saca eso sin ninguna advertencia o alerta anterior? O sea, el sector industrial es el mayor consumidor, nos decían, el 26%. Entonces, en la perspectiva de ellos, pues lo más fácil era cortarle a ellos. Por eso nosotros hemos dicho que el costo o el impacto no se lo puede cargar a un solo sector, sino que tiene que esto trabajarse en conjunto. Lo plantea usted, lo plantea, aunque vaya contra su propio gremio. O sea, usted al plantear eso está yéndose contra su propio gremio. Sí, pero a ver. Contra el sector comercial. No, no, es que hay que hablar como sector... Porque las restricciones al comercial son mínimas. Sí, pero es que tenemos que pensar como país. Esto se trata de visión país. El sector industrial, el sector comercial, están concatenados. Todo el sector productivo está concatenado. Cada cual no fue atrás de su propia tajada. A mí no me toque, no me importa eso. Eso es lo que hemos venido trabajando durante mucho tiempo y hoy el sector productivo está más unido que nunca. Y lo que queremos justamente es encontrar una solución que nos permita a todos salir a flote y obviamente protegiendo la economía, porque al proteger la economía se protege el empleo. Ok. Así hemos empezado para conocer los antecedentes de la reunión de ayer. Que hablando del periodo actual, no tiene precedentes, es por lo tanto histórica. Y ojalá sea frecuente. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren señal de alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9 en Manaví, señal abierta solo allá. Y además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. En DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a esa hora en estas cableras es más o menos 40 mil. En cuanto a Radio 101.3 FM, Radio Centro, Paraguayas y Santa Elena. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM desde Puerto Viejo. En Río Bamba, la bonita del centro del país, 89.3 FM también para Chimborazo, Cotopaxi y Tunguragua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM. Líder en información en la capital de la república. Y seguimos con nuestro programa, como asimilar a pagones. En este caso, veremos que esta mañana en declaraciones para Ecuavisa, durante el programa Contacto Directo con Lenin Artieda, la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, María Paz Gervis, detalló los términos que habían pactado, esa fue la palabra que ella utilizó, tras la reunión de ayer entre gobierno y empresarios sobre la emergencia eléctrica. Nos han pedido al Comité Empresarial Ecuatoriano que somos el gremio de gremios, que identifiquemos a representantes por provincias, por sectores, y esa lista se le envió el día de ayer, muy tarde, a las diez y media de la noche, que terminamos de trabajar a la ministra Sonsoles García. Van a ser mesas técnicas, no políticas. Ahí nosotros hemos designado a los representantes con formación técnica que pueden evaluar el número de megavatios, que se pueden ceder, sacrificar, para identificar los cortes, que van a tener impacto, pero con el menor costo para la ciudadanía. El gobierno nacional se ha comprometido a rever esta medida, es decir, a modificar esta medida de las diez horas de apagón por quince días consecutivos. Nosotros en nuestra rueda de prensa solicitamos al gobierno nacional que suspenda la medida hasta que se pueda hacer una planificación en conjunto como es, como debe ser. Y hablando del sector industrial, se calcula que de las grandes industrias del cincuenta y cinco, cincuenta por ciento aproximadamente, tienen capacidad de autogeneración. Si hablan de la mediana industria, la cifra cae notablemente al 30%, y si hablan de los pequeños emprendimientos o empresas, apenas son una o dos. Hubo también una discusión respecto a cuántos megavatios están en capacidad de generar. Hay quienes opinan que trescientos cuarenta o autogenerar, otros ciento ochenta. Todo eso se discutió. Ahora, una vez que se acuerde la zonificación, como le han llamado a la nueva redistribución de los cortes, ¿cuánto espera que el comercio, al comercio que le toque? ¿En qué magnitud ustedes admiten o proponen ser afectados? Porque de repente, ah, los comerciantes dicen que ellos no hay problema, entonces ochenta por ciento. No es que decimos que no hay problema, lo que queremos es que sea una solución que sea beneficiosa en lo mayor posible para todos. O sea, no golpear a uno más que otro, eso se trata de justicia, se trata de hacer las cosas correctamente. Entonces, lo que queremos es conversarlo, por eso se están dando... Es imposible repartir las cargas iguales. No, sí, pero por eso... Más proporcionalmente sí, pero iguales. Sí, podría ser, por eso es necesario tener la información en la mesa, eso es lo que queremos, y eso es lo que se está dando en las mesas técnicas, porque si no tienes la información, no puedes definir. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores, no cabe decir? ¿Quiénes fueron los que más rentabilidad tuvieron durante la pandemia? Camaroneros, ¿verdad? En buena hora de paso, mérito de ellos, que nunca pararon. Bananeros, ¿verdad? Ya, farmacéuticas, ¿verdad? Porque nunca se le escucha a un empresario, podía también referirme al área comercial, decir, perfecto, este año acepto ganar menos, no perder. Eso va contra la naturaleza empresarial. Yo acepto ganar menos, pero nadie acepta ganar menos. Enseguida es, ok, yo pongo esto, pero quiero esto a cambio. Yo pongo lo de acá, pero quiero subsidio allá. Yo pongo lo de acá, pero ¿cuáles son las compensaciones y los estímulos? ¿Por qué? Yo no comparto que esa es la visión del sector empresarial. Más bien siempre el que termina poniendo, aportando, ayudando, es el sector empresarial. En la pandemia, ¿quién ayudó a que la vacunación sea un éxito? El sector empresarial. Todo a través de donaciones, nadie pidió nada a cambio, es decir... Este año mismo, el esfuerzo económico principal con los anticipos y todo, sector empresarial. ¿Quién se carga con los impuestos cada vez que a un gobierno se le ocurren las reformas tributarias? El sector empresarial, o sea, es al que siempre se le cargan, siempre apoya, siempre aporta. Hay responsabilidad social, un montón de obras que habría que ver. Pero es cierto que cuando tiene grandes utilidades no las comparte más allá de sus obligaciones legales. Esto por impuesto de la renta, esto por impuesto de acá. Pero en cambio cuando tiene pérdidas, ahí sí, ayúdenme. Si no, no puedo, sálvenme en subsidios. No sé si alguien haga ese ruido, pero en la mayoría de los casos, esa es la dinámica del sector empresarial. A veces ganamos, a veces perdemos, a veces ganamos bastante, a veces perdemos bastante. Sabemos que es así, para eso arriesgamos y arriesgamos para ayudar a la sociedad y para tener una rentabilidad. Volviendo a esto, la propuesta que hagan hoy, yo estuve hablando esta mañana bastante con dos o tres personas que participaron en la reunión y por eso estoy interiorizado de ella. O que se pula esta mañana, ¿es un nuevo elemento de negociación o ustedes la van a aceptar como sea? Si sobre eso harán una siguiente reunión, pues si revisemos, esto se puede todavía optimizar. O otras veces balancearon, ¿en qué quedaron sobre eso? A ver, las mesas técnicas están en proceso. Ayer lo que se quedó es que se iba a revisar la suspensión en el sector industrial, que se iba a crear las mesas técnicas o el comité de crisis. ¿Revisar quiere decir quitar? Podría ser, o sea, eso no lo sabemos. ¿No lo preguntaron ustedes también? No, 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 es que dicen que van a revisar. Déjame chequear si esto está bien o no. Si lo puedes quitar o no sé qué van a decir. No, es que se va a quitar la suspensión solo cuando hay una alternativa de cronograma nuevo. Correcto. Eso es lo que hay que ver en las mesas técnicas. ¿No pidieron ustedes esta precisión? Es que yo me muero gracia por saber cómo fue ese intercambio. ¿Fue tenso? No, no, o sea... ¿Fue tenso? ¿Por qué fueron tan mansitos de tarde y estaban tan agresivos de mañana? No, no, a ver, a ver. ¿No estaban agresivos de mañana? Es que aquí hay que aclarar algo importante. Ya venimos teniendo reuniones con ellos el fin de semana. No fue una reunión que nunca se había dado. De hecho, creo que es importante porque me pasaron un fragmento de un... Yo dije que es el domingo que debían haberse reunido. ¿Qué hacen unos? Otros se fueron a la playa, dije yo. Carlos, pero eso hay que aclarar. ¿Qué bueno? Hay que aclararlo porque no es cierto. Primero, el sábado hubo una reunión... No, no es que no es cierto. Yo no lo conocía. No tengo por qué saber. Bueno, pues, ustedes debían haberlo dicho y el gobierno debía haberlo dicho. El sector empresarial está en comienzo. Señores, tomamos esta medida y enseguida hemos llamado a los empresarios. El sector empresarial está en constante vigilia, conversando sobre el tema. El sábado estuvimos reunidos durante varias horas, dos de la tarde, tres de la tarde hubo reunión con los tres ministros que... los mismos tres ministros que hubo en la reunión ayer. Luego, hasta horas de la noche, conversando sobre el impacto, los costos, qué alternativas hay. Luego, hay la decisión de la rueda de prensa, donde ya pues decimos lo que tenemos que decir porque no tenemos la información clara y porque creo que es necesario para el país. Y luego... Se reunieron con energía, producción y ambiente. Correcto. Y después de todo lo que tuvieron, ¿no tenían la película clara? No. Es que eso es lo que estamos... por eso es que hubo la rueda de prensa, porque necesitamos que haya comunicación de doble vía, pues no puede ser solamente... Eso es lo que no entiende el gobierno, para usar lenguaje coloquial. Hemos hablado con estos manes todo el fin de semana y salen el lunes con esta bomba. Algo adicional en esa línea. María Clara, por favor. Precisamente esta mañana, ayer en una... La mañana de ayer, perdón, en una entrevista en Ecuavisa, varios voceros del sector empresarial ya habían mostrado ser muy críticos por las declaraciones del gobierno, acusándolo incluso de confusión. Expresión utilizada por Felipe Rivadeneira al referirse al tema de los apagones. En este momento no es posible tener una confusión como la que se da cada día que se anuncian cortes, con información errónea, con una comunicación totalmente descoordinada desde todas las instancias del gobierno, y esto tenemos que buscar que sea de la forma más eficiente posible, porque está en juego la producción, las exportaciones, las divisas, los empleos, los bienes de primera necesidad que el Ecuador necesita en el día a día para su desarrollo. Ahí tienen, confusión. ¿Había confusión ayer? Por eso queremos es comunicación de doble vía. Una cosa, es decir... Usted me está contando que el sábado la hubo de doble vía. No, pero es que una cosa es... ¿Lo llamaron? No, no, es que una cosa... ¿Les contaron? ¿Ustedes respondieron? No, pero una cosa es entender la situación del sector empresarial para luego tomar una decisión en conjunto. ¿El gobierno no entiende la situación del sector empresarial? Lo que hubo fue una comunicación de una vía, es decir... ¿Las empresas familiares del presidente no están en el área industrial también? Sí, pero el sector empresarial es muy amplio, es muy amplio. Por eso existen los gremios, porque si usted habla con un empresario, usted tiene una perspectiva. Los gremios tienen la perspectiva transversal, y por eso es importante la institucionalidad, que las autoridades conversen con los distintos gremios. Para eso están, para eso existimos. Ok. Porque tenemos una visión más amplia. Entonces, una cosa es comunicación de una vía, es decir, vamos a hacer esto, te lo comunico una vez ya lanzado. Correcto. Y otra cosa es, esto estamos pensando hacer, cuál es el impacto, cómo podemos llegar a una medida con el menor impacto posible, y para no afectar la producción... Debió ser al revés. Correcto. Mira, esto planeamos hacer porque nos parece lo mejor. Denme su opinión. Exactamente. Ese es el trabajo conjunto. Si ustedes tienen algo nuevo que aportar, lo que el gobierno quiere comprar, lo acoge. Si no, ok. Cumplimos con decirles y la lanzamos. Sí. Y si usted habla con un empresario, puede ser que a un empresario no le afecte, pero si usted habla con los gremios, usted tiene una mirada... El domingo entrevistamos aquí a un industrial de Quito que trabaja en adhesivos de las industrias Abro. Hay que calentar las máquinas dos horas. ¿Qué es esa vaina de calentar las máquinas? Primera vez que nos explican el proceso. Al principio el material que se usa se pierde hasta que todo se calibra con el plástico. Sí. Hay unas de ocho horas. ¿También? Sí. ¿En qué sector, por ejemplo? Sectores como hornos, por ejemplo, o sectores... Las cementeras, por ejemplo, también es bien complicado poner a andar un proceso de producción. Entonces, hay que entender la mirada completa. Por eso es importante la institucionalidad y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Ahora se entiende. Y lo dice alguien que no es del gremio de industriales, alguien que es del gremio comercial, pero fue antes presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. De ahí porque su perspectiva es justamente más amplia. Le tocó representar a todo el interés empresarial, no solamente al sectorial del comercio. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, tendremos la opinión de Iván Rodríguez, ex ministro de Energía, también sobre el tema de la crisis energética. Duras restricciones a las industrias por 15 días para evitar más limitaciones por 15 meses. Ahora toca adaptarse sin hundirse, exigiendo facilidades y compensaciones sin olvidar a quienes causaron esto. La falta de memoria lleva a repetir la historia. Estamos tratando cómo asimilar los apagones con el presidente de la Cámara de Comercio, Guayaquil, Miguel Ángel González, quien antes presidió el gremio nacional empresarial denominado Comité Empresarial Ecuatoriano. El reprise del programa es por One Plus, canal 14, One, W-U-A-N, número 14 y el signo de más. El mismo número en las tres cableras que lo reproducen. Extim TV Cable, CNT, Claro TV. Solo que 48 horas después, 6 de la mañana. Un horario más cómodo para quienes reclaman por este. Y el periódico digital Ecuador en Vivo, que tuvo su relanzamiento ya la semana pasada, reproduce un resumen en su portal principal y página de noticias apenas concluye. María Clara. Y volvemos al tema que nos reúne esta noche, cómo asimilar los apagones. Veremos que en abril de este año, es decir, hace seis meses, el programa Veraz, que conduce nuestro director Carlos Vera, tuvo como invitado el ingeniero Iván Rodríguez, ex ministro de Energía, y él fue categórico respecto a las enseñanzas de esa experiencia para poder asimilar definitivamente los apagones, o por lo menos no tener apagones tan largos. Lo ideal sería que se cambie la actual estructura del Senace, que se le independice del ministerio, es decir, que no dependa del señor ministro, de la voluntad del señor ministro para decir si deben haber apagones o no, o si se deben tomar ciertas acciones para que no existan apagones, porque ese es el objetivo. Si se hace una auditoría del Senace, ¿pueden llegarse a establecer los registros que demuestren que hubo una negligencia, olvido o complicidad equivalente a sabotaje? Sí, o una mala administración. ¿Una mala administración es un sabotaje? ¿Puede ser por ignorantes o puede ser por irresponsables? Pero puede ser sencillamente por una falta de atención. Pongo un caso, Darle Peripa puede generar 180 megavatios, y hay apagones y genera solamente 50 megavatios. Entonces nos preguntamos ¿por qué no se sube la generación de Darle Peripa? Entonces puede ser sabotaje, puede ser un error, puede ser una mala administración, o puede ser que debemos cambiar la estructura del Senace para que no sea una sola persona la que decida, sino un cuerpo técnico de diferentes criterios que digan, oye, aquí tenemos problemas. ¿Por qué el Senace ahora? Porque fue una carta de ellos la que ordenó la restricción el día viernes de la noche, que se difundió más el día sábado pasado en la mañana. ¿No fue una orden del presidente? Ese detalle específico no lo conozco. ¿No lo preguntaron? Si esto lo están frenteando, digamos, de alguna manera los ministros, es que debe ser una decisión de cartera de Estado, digamos. Pero no preguntaron. ¿Esto fue una orden del presidente, desde luego, basada en recomendaciones del Senace? Sí, lo más probable es que haya sido algo así. No es algo en lo que ahondamos, digamos. ¿Creen ustedes que la composición de ese organismo, que es clave, el operador de todo el sistema eléctrico, debería, como planteó Iván Rodríguez, independizarse, volverse autónomo, para que sea algo como lo que dice que es, que no es el Banco Central independiente? Podría ser. Iván tiene bastante conocimiento técnico. Lo que nosotros como empresarios vemos es que sí debemos caminar hacia la creación de un mercado eléctrico. Es decir, invitar al sector privado a la inversión en generación eléctrica. Porque cuando uno analiza ya el resumen de todo, es que el problema es que hay un déficit en generación eléctrica. Es decir, hay más consumo que oferta de energía. Es así de simple. Se habla de 1.080, 1.200, 1.300 megavatios de déficit. Y a ese déficit uno le suma otro déficit, que es el déficit fiscal. Es decir, el Estado no tiene todos los recursos para invertir en generación, que también los expertos hablan de miles de millones de dólares. Han abierto cifras de 10.000 millones, 12.000 millones. Y con todas las otras necesidades en nuestro país, que son casi incuantificables, nos parece que lo más sensato es invitar a la inversión privada, nacional o internacional, a que invierta en generación eléctrica. Ok, vamos a ir a eso, menos mal lo toca. María Clara. Al mismo tiempo, el ingeniero Iván Rodríguez, en el programa de Carlos Vera, planteó ayer, aquí mismo, inquietudes respecto a los motivos técnicos del cronograma de apagones, de lo cual su respuesta fue escueta, pero de alguna manera categórica. Si nosotros no tenemos racionamientos con un criterio técnico, podría ser que las 10 horas que en este momento tenemos se conviertan en 18 horas. El nivel de PAUT está bajando, de Mazar está bajando peligrosamente, de tal manera que es necesario, es urgente que este Comité de Crisis transparente es la situación y tengamos las horas de racionamiento necesarias. Pero eso presupone que el SENACE no está actuando como debía, ingeniero, que ha tomado decisiones o extemporáneas o políticas también, presionado seguramente o equivocado tal vez. Lo que le puedo decir desde mi punto de vista es que las decisiones no son técnicas. La importancia de formar un comité que identifique los problemas, realmente hay que hacerlo porque hay empresas que han comenzado a negociar con CENEL y les han dicho, mire, yo no puedo estar trabajando dos horas sí, dos horas no. Córtame dos días y me permites trabajar cinco días a la semana. ¿Quién es el que sobrevive? La empresa grande que sí tiene generador. ¿Quién es el que no sobrevive? El que no tiene flujo. Por eso es que es importante acercarse a la industria y decir, ¿cuál es tu problema? ¿Tu problema es flujo? ¿Tu problema es combustible? Que es otro tema que se viene. Y hablo de aquello a propósito de coincidir con Miguel Ángel González de que se necesita la existencia de un mercado eléctrico. A eso me voy a referir enseguida. Pero el ingeniero Iván Rodríguez también citó lo grave de la caída del caudal y la cota de Mazar. Miren, este fue el gráfico el viernes que motivó la decisión urgente del SENACE. Así cayó el caudal de Mazar. Ahí está en cinco metros por segundo, metros cúbicos, luego bajó hasta tres. Y en cambio la cota de Mazar pueden ver hasta donde llegó, más abajo de 2.118. Les dije, esta mañana estaban midiendo centímetro a centímetro. Si estaba a 10 centímetros más abajo, en cuyo caso hubiera llegado al límite que obliga a parar. Volviendo a lo que usted planteó, mercado eléctrico ahora, mercado eléctrico después, mercado eléctrico con las reformas que ha mandado el presidente, mercado eléctrico cuándo. ¿Y qué es un mercado eléctrico? Aquel en que el Estado ofrece servicios de generación eléctrica y en que la empresa privada también ofrece lo mismo. ¿Y el consumidor escoge al que más le conviene? Creo que ha dado en el medio yo el tema. Hay un problema de corto plazo y un problema, o soluciones, mejor dicho, de corto plazo y de mediano y largo plazo. En el corto plazo, algunas cosas se están haciendo de lo que se debe hacer. Darle mantenimiento a las termoeléctricas, conseguir energía de otros países, las barcazas, que es una palabra que no suena muy bien, pero que se necesita. Hay que generar energía de alguna manera. Pero sí es importante que en el corto plazo se tomen decisiones que van a dar resultados en el mediano y en el largo plazo, pero que si no lo hacemos hoy, seguimos el problema. Por eso, el otro día alguien decía, me decía a reír, ojalá no llueva. Porque el problema es que lo que no nos puede pasar... Solo cuando estemos al pie de la vida no vamos a ser capaces de frenar. Solo, o sea, lo peor que nos puede pasar es que llueva y nos olvidemos de tomar las decisiones que hay que tomar hoy. Lo entiendo bien. Ahora, se pueden tomar esas decisiones estructurales. Sí. Ahora, con la oposición que hay en la asamblea, si saben lo que van a decir, es privatización. Ahora quieren un mercado eléctrico, lo que pasa es que arruinaron Inesel, etcétera, ta, ta, ta. Tenemos que volver nosotros, nada más. Y por eso es importante aclarar que cuando decimos mercado eléctrico, cuando hablamos de invitar al sector privado, no hablamos de privatización, hablamos de participación, de inclusión del sector privado en generación de energía. Puede ser vía concesión, como pasa con las carreteras, con los aeropuertos, puede ser vía licitación, como pasa en una cantidad de sectores gigantescas que se licita al que ofrece la mejor oferta, al que ofrece la mejor prensa, la mejor calidad. Bajo regulación y control del Estado, las dos cosas. Exactamente. ¿Usted cree que el Estado va a dejar crecer al privado al extremo de que se le lleve todo el poco servicio que da? Por eso es que nunca se sacó adelante aquí los seguros privados para la seguridad social. El momento que había una opción de escoger gracias y hasta luego, yo me voy a mi seguridad privada aunque me cueste más, me sirve siempre. Es que por eso es que hay que cambiar de mentalidad como país, tenemos que alejarnos del monopolio estatal. ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos de mentalidad? Por eso lo venimos insistiendo, promoviendo ideas. se estaban a cambiar de mentalidad del país? Ahí vamos, insistiendo. Yo no veo consistencia en eso, yo no veo hacer campañas sistemáticas de eso, no veo a todos los gremios coincidir en... ¿En qué coinciden? En no más impuestos. Y ni en eso, porque la Cámara de Comercio de Quito se salió. No, no, no. O sea, coincidencias en el sector productivo hay miles. No las veo. No las impulsan. No, de verdad, ustedes deben ser los abanderados de una doctrina modernizadora en este país. Bueno, yo he estado en todos los medios hablando de la importancia de invitar al sector privado. ¿Usted cree que porque está en todos los medios hablando esta vaina va a cambiar? No, pero hay que hacer un esfuerzo. Desde luego. Pero la vocería es solamente una fase de todo. Y estamos ahí compareciendo en las asambleas cuando hay que comparecer. Estamos dando propuestas a las autoridades. Estamos haciendo nuestro esfuerzo y cumpliendo nuestro rol. Y bueno, y ustedes también, los medios, tienen un rol fundamental para difundir las ideas. Sin duda. Yo creo que es clave alejarnos del monopolio estatal porque cuando hay sana competencia mejora la eficiencia. Eso es un principio clave que ya lo hemos visto en otros servicios basados. Es decir, se va a romper el monopolio estatal. No se van a acabar los servicios eléctricos del Estado. No. Es que sana competencia. Pero vamos por partes. ¿Qué le queda al Estado si solamente va a poder dar servicio a los sectores que no puedan pagarlo privadamente? No, pero es que hay que ir por partes. Primero. Lo primero cuando hablamos de invitar la inversión privada y digo invitar, uso la palabra invitar porque a los invitados se los trata bien. Ya le voy a explicar por qué. Primero la autogeneración. Que quien quiera y quien pueda invertir en autogeneración para liberar a la red nacional que lo haga sin trabas. ¿Ahorita sin trabas? ¿Qué sin trabas? Primero eliminando el techo. Está ahorita en 10 megavatios. No solo 100 megavatios. Yo debo techo. Ya. ¿Otro? Otro que se permita, ahí sí, con un marco regulatorio que se permita incluso si uno quiere venderle a otro privado o a otra industria que lo pueda hacer. Cero impuestos para importar equipos. Sí, facilidades. Cero impuestos para importar equipos. Sí, sí. Generación, cero. Hoy hay que facilitar. Sí, por Dios. Totalmente de acuerdo. Ahora, y hay un tema adicional que lo vuelvo a tocar en un instante que es la voluntad política de que esto suceda porque hay muchas trabas que se dan en las burocracias que hacen que las cosas no avancen. Hoy sabemos que hay proyectos de inversión privada que están ahí desde hace algunos meses que todavía no se aprueban por algunas razones que ahorita voy a explicar por qué. Entonces, primero, se libere la autogeneración. Permita, no le ponga trabas. El proyecto de ley habla de subir el techo de 10 a 100. Está bien, es un avance, pero ¿para qué ponerle techo? O sea, no frenemos o no bloqueemos iniciativas futuras de asociación del sector privado para generar más energía. Ok. Número uno. Dijo que en breve voy a explicar por qué hay muchas trabas o hay proyectos que no avanzan y será sin duda más adelante. María Clara. En el siguiente bloque la opinión de Rodrigo Gómez de la Torre que insiste en que las decisiones tomadas son políticas. Duras restricciones a las industrias por 15 días para evitar más limitaciones por 15 meses. Ahora toca adaptarse sin hundirse, exigiendo facilidades y compensaciones sin olvidar a quienes causaron esto. La falta de memoria lleva a repetir la historia. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Ahí se conectan alrededor de 14 a 15 mil hogares por noche para ver nuestro programa. Y en Ecuador Macro Digital Televisión está en las siguientes cableras. Cable Familia en Manta y Montecristi Super Cable Macará en la provincia de Loja Colorado Visión en la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas Valle Visión Play para la ciudad de Quito 11 Play en todo Ecuador y Galápagos igual que CNT Play en todo Ecuador y Galápagos también. Y ahora retomando el tema que nos reúne esta noche veremos que son varias las ocasiones como la siguiente del día de ayer en el programa del día a la noche de nuestro director Carlos Vera en Radio Centro en que el empresario y dirigente agrícola y ganadero Rodrigo Gómez de la Torre ha sostenido que la forma de implementar los últimos apagones revela que se busca afectar menos a los grupos donde hay más votos. Es decir que se tratan de decisiones políticas. El gobierno ha hecho las restricciones eléctricas en función del sector que menos votantes tiene para privilegiar al sector que más votantes tiene que es el residencial. ¿Cómo llega a usted esa conclusión? Dejamos en claro que nos estamos comiendo la reserva para beneficiar a que haya una mayor atracción de la ciudadanía a un momento preelectoral. De hecho lo había mencionado en un editorial días antes que justamente estamos comiéndonos de esto de aquí y que es el riesgo tan grande. Adicionalmente a ello vemos una medida tomada por el gobierno. Personalmente no comparto la posición de los impuestos pero se retiraban los impuestos para generadores tanto para importación como para compra local y casi casi que uno entendía sin masar se está acabando el agua de hecho hace cuatro horas estábamos a diez centímetros de punto crítico en masar y parar operaciones adicional está liberándote de IVA a los generadores que casi ya no se consiguen está diciendo sálvese quien pueda como pueda pero nosotros vamos a seguir manejando las cosas de la mejor manera. Antes de tomar lo que usted tenía pendiente coincide en esa visión de que lo electoral según Rodrigo Gómez de la Torre está condicionando la decisión sobre los apagones ojalá que no ni tengo los elementos ni me corresponde emitir un juicio sobre las intenciones de por qué están tomando esa medida solamente podría decir que ojalá que no porque obviamente una situación como esta requiere decisiones netamente técnicas y no subordinar lo técnico a lo político porque obviamente el impacto es negativo es muy fuerte entonces es algo que se debe tomar con calma y pensando siempre en lo que es correcto hacer técnicamente hablando le tenía pendiente explicarnos por qué una serie de proyectos que solo necesitan uno o dos trámites para salir y comenzar no superan ese estancamiento si por eso una forma de participar es la autogeneración pero la otra es que el sector privado invierta en proyectos de generación para proveer a la red nacional puede ser de cualquier tipo termoeléctricas o energía solar o cualquier otro tipo de energía para venderle al estado para aumentar su capacidad de generación no para vender directamente a los consumidores ese sería un siguiente paso primer paso es proveer a la red nacional que es lo que hoy necesita el estado pero para eso se requiere que haya seguridad jurídica porque hay algunos proyectos estancados cuando uno conversa con algunas de estas personas algunos dicen incluso requerir una garantía soberana porque no saben si les van a pagar porque si el único cliente es el el estado y lastimosamente se ven casos de que no se paga por diferentes razones todos conocemos la situación fiscal entonces nadie va a invertir grandes sumas de dinero si no sabe si le van a pagar o no la pregunta del millón en cambio es que se requiere para que haya seguridad jurídica en este proyecto de ley algo positivo que están incluyendo es algo que se llaman los acuerdos de compra de energía que abre la puerta a fideicomisos donde haya una garantía que esa plata se va a pagar esos son los mecanismos que se necesitan para dar seguridad jurídica porque Carlos uno de los talones de Aquiles del Ecuador ha sido la inseguridad jurídica y eso es lo que nosotros combatimos nosotros luchamos contra la inseguridad jurídica porque yo no creo que la gente se está dando cuenta el daño que hace la inseguridad jurídica así como la inseguridad ciudadana nos está atormentando a todos nos está matando y digamos y es tan grave la inseguridad jurídica también por eso pusimos la demanda de inconstitucionalidad de la que usted habló al inicio es decir porque no es por un tema de la medida es por cómo se hizo por la seguridad jurídica que es tan necesaria antes de eso entonces una pausa nueva pero tan cierto es lo de la seguridad jurídica que países donde la hay aún teniendo problemas de guerrilla de casi guerra civil de violencia de narcotráfico ejemplo Colombia siguen creciendo 50 años así otro ejemplo más al sur Perú siguen creciendo así la convulsión política en Perú es el pan de cada día hay presidentes suicidados hay presidentes presos hay presidentes profus hay presidentes muertos hay presidentes litigando con la justicia pero lo que jurídicamente se garantizó a raíz de Fujimori que fue la apertura de la inversión extranjera y el respeto al capital privado no se toca entonces ciertamente ese es un aspecto clave María Clara en el siguiente bloque más elementos de análisis para saber cómo asimilar el problema de los apagones duras restricciones malas industrias por 15 días para evitar más limitaciones por 15 meses habrá tocado adaptarse sin hundirse exigiendo facilidades y compensaciones sin olvidar a quienes causaron esto la falta de memoria lleva a repetir la historia les recordamos que nos encontramos en los estudios de 24 7 y eso significa que usted nos puede ver a través de extreme tv cable canal 3 claro tv canal 9 divinet canal 12 y data ms televisión canal 99 carlos comenzamos hablando de los apagones y terminamos hablando de la seguridad jurídica por qué porque si la crisis de ahora que es de las peores no sirve para nunca más repetirla no habremos aprendido nada y ya decía hace pocos instantes miguel ángel gonzález citando una anécdota muy aleccionadora que alguien comentó ojalá no llueva porque si entonces si llueve nos olvidamos de todas las soluciones que estamos proponiendo y empujando ahora como una salida más que una solución definitiva cómo hacemos para que esas lecciones que hoy la mayoría repiten que la mayoría entiende que la mayoría conoce no se olviden tan pronto sacamos del hueco una pregunta de fondo casi que cultural no porque el no aprender de los errores es un tema cultural atávico exactamente entonces creo que para eso estamos los distintos actores de la sociedad para seguir recordando insistiendo y que aprendamos de esto compromiso hecho yo le reclamo frecuentemente a usted y a sus colegas háganlo libremente conmigo ok pero de verdad Carlos usted dijo esta cosa se ha olvidado Carlos usted dijo esta otra se ha olvidado compromiso hecho perfecto yo creo que necesita el país esta interacción este trabajo conjunto entre los distintos sectores de la sociedad para sacarnos adelante yo creo que la sociedad civil es la que saca adelante a este país y retomando el tema antes que se nos se nos acabe el tiempo cuando hablábamos de la seguridad jurídica que es tan importante para para que se entienda bien es que hayan reglas claras simples que se respeten y que se hagan respetar en el en el sector eléctrico es importante para que la gente invierta y hay que tener cuidado de una cosa el reglamento porque una cosa es la ley así es ahora ahora se están incorporando algunos temas importantes a la ley faltan otros el diablo está en los detalles si y para eso por eso es importante que haya voluntad política y voluntad de las de la burocracia de las de las autoridades competentes para que comprendan la necesidad de destrabar las inversiones de no ponerle trabas por más que en la ley diga una cosa a veces el reglamento de lo que se hace con la mano se lo borra con el cobro entonces es importante que haya esa voluntad política y que y que todos entendamos y presionamos que es importante facilitar la inversión privada en el sector eléctrico hoy pero en general en el país en todos los sectores y lo que más requiere este país para generar empleo y salir adelante es inversión porque sin inversión no no se genera empleo válida la advertencia y asumido el compromiso María Clara cuando volvamos ya en nuestro bloque final mis preguntas para nuestro invitado central sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera duras restricciones a las industrias por 15 días para evitar más limitaciones por 15 meses ahora toca adaptarse sin hundirse exigiendo facilidades y compensaciones sin olvidar a quienes causaron esto la falta de memoria lleva a repetir la historia estaba con no sabía porque me tocaba a mí estaba con mi Vaporex aquí entonces como me veían con esto en la nariz de repente están preocupados vaya a servir para un nuevo TikTok corresponde concluir cualquier cosa que ya haga sirve para un nuevo TikTok respiro y es un TikTok corresponde concluir a María Clara Triviño Martínez con el rito que ustedes conocen gracias Carlos y precisamente es con las preguntas acostumbradas para nuestro invitado central en este caso Miguel Ángel González presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil quien debe responder en términos de sí o no la primera pregunta para usted es partidario de reducir el IVA solo durante noviembre y diciembre al 13% como lo propuso aquí el ministro el ex ministro de finanzas Fausto Ortiz para reanimar la actividad comercial sí o no sí sería bueno la segunda cree usted que vender menos como ha denunciado el sector del comercio no significa necesariamente una quiebra es decir solamente tienen menos ganancias sí o no no la tercera es evidente que las pérdidas en actividad comercial no se podrán recuperar ni con el fin de los apagones o la proximidad de la navidad entonces sirve de algo extremar mecanismos en descuentos y bonificaciones sí o no sí sí sirve la cuarta el impacto de lo que se prevé hasta ahora aunque el fenómeno no ha terminado es mayor al de la pandemia para el sector comercial sí o no sí no por ahí va sí la quinta y última es injusto pedir al gobierno que reparta mejor las restricciones de energía eléctrica porque la mayoría de las industrias pueden trasladar su actividad a la noche mientras que en la mayoría de los sectores comerciales es al revés sí o no sí sí es justo equilibrar muchísimas gracias Carlos el buen ministro Miguel Ángel González gracias por su presencia y por sus conceptos sobre todo por transmitirlo a ustedes y tener una idea más cabal de cómo se ha abierto o reconstruido este puente que estaba prácticamente cerrado entre gremios empresariales y gobierno frente a una situación que justificaba plenamente esa interlocución otra vez estaba abierto aisladamente la conversación ejecutivo empresarios determinado gremio presidente determinadas actividades económicas jefe de estado estamos en guerra y esta circunstancia de la emergencia eléctrica la agrava no tengo que explicar por qué solo quiero hacer votos y proponer este espacio con la frecuencia que se pueda para que las pocas coincidencias que comienzan a suscitarse se consoliden y se crezcan para cerrar con menos complicaciones un año en el que no habrá crecimiento económico pero lo que nunca debe dejar de crecer es la esperanza y el principal motor de eso es sin dudamente el líder del país pero los principales acompañantes de aquellos serán siempre los empresarios que ambos no lo olviden María Clara el día de mañana aquí en nuestro programa a las 22 horas estará la diputada peruana doctora Patricia Chirinos para hablar sobre la situación de su país convulsionado en este momento por la política pero nunca desviado de su eje de desarrollo ella será una de las invitadas principales en el evento de la cofradía de la perla que se realizará en la UES esta semana por ahora gracias por su gentil compañía que pasen buenas noches